No se puede circular, hay días que nos toma prácticamente de hora y media a dos horas llegar desde la casa de los trabajos. ¿Desde dónde vienen? Desde el Valle de los Chillos. Cada vez esta respuesta es más frecuente en ciudadanos que viven tanto al norte como al sur de la capital. Las avenidas que conectan al Valle de los Chillos, al sur oriente de las ciudades, es decir, poblaciones como Conocoto, San Rafael o Zangolquí con el hipercentro, cada mañana se observan llenas de vehículos que no se mueven. Lo mismo ocurre del otro lado. Para quienes vienen de Cumbayá, Tumbajo, Cuembo y Arují, llegar a Quito les puede tomar más de una hora y media. Las vías más cognitivas, la del hoy al farro, los iris, la 10 de agosto esta parte en la Rumiñahui. En la prensa 10 de agosto, lo occidental, mitad del mundo, creo que no hay vías que digamos que están bien, sigue de mal en peor. El tipo 7 y media de la mañana es muy fuerte, demasiado embotellamiento. Las condiciones del tráfico que soporta la capital responden a varios aspectos. Entre ellos, la cantidad en aumento del parque automotor, que actualmente es de aproximadamente 500 mil vehículos. La geografía de la ciudad sobre la que se extienden largas avenidas en línea recta y la falta de un transporte público de buena calidad. Desde su óptica, los ciudadanos plantean también soluciones. Miren el tráfico que se está provocando aquí y en el otro lado. Si hubiera un puente o un subterráneo, sería excelente. Que haya más policías en las vías. Puentes o el metro que lo construya más rápido. Tal vez el trole, el metro, pero si lo planifican bien. Es que además de las políticas públicas, que al momento resultan ser insuficientes, la mentalidad respecto a la movilidad es determinante. Sofía Montoya, Ecuador TV.